En 2024 vamos a tener que pagar por usar las autovías, lo ha confirmado el propio gobierno. La pregunta es, ¿cuánto? ¿De qué manera? ¿De verdad es tan necesario? A esto les vamos a responder tan solo en un instante. Quédense aquí en la hora de la uno. 2024, ese es el año en el que los españoles vamos a empezar a pagar por usar las autovías. Es una decisión que confirmaba la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y que parte de la necesidad del Estado de buscar nuevos recursos para poder sufragar los servicios públicos. Eso sí, no sabemos ni cómo ni cuánto vamos a pagar por kilómetro recorrido. Bueno, una decisión del gobierno que tiene opiniones muy enfrentadas. Vamos a hablar con dos personas que han recibido de una forma muy diferente que tengamos que pagar por circular por nuestras autovías. Vamos a saludar a Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carretera. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Partidario de esta decisión que ha tomado el gobierno, pero con matices, ¿no, Jacobo? ¿Por qué? Bueno, nos parece que es una oportunidad, nos parece que es un tema sobre el que va a haber mucho debate. La Asociación Española de Carretera hace tiempo que viene hablando de esta posibilidad, probablemente no estaba todavía en la agenda. Parece que la decisión ahora está tomada y un compromiso de este gobierno de aquí a final del 2023. Y nosotros entendemos que el cómo se articule a quién va a afectar, cuánto se va a pagar por esa movilidad y cuál va a ser el sistema de gestión de ese entramado, pues es donde está la negociación necesaria, ¿no? Aquí hay una posibilidad de hacer bonos sociales, de ayudar, de colaborar, de que sea más gravoso, menos, con muchas gratuidades, con menos, con muchos céntimos por kilómetro, con pocos. En fin, hay un inmundo de opciones y creemos que ahí está el debate de fondo en el que hay que entrar. Vamos a saludar también a Antonio Lucas, él es director de Seguridad Vial del RACE. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Lleváis tiempo mostrándoos ya en contra del pago en autovías porque creéis que eso puede motivar a los conductores a que circulen por vías secundarias que no son tan firmes como estas autovías, ¿no? Sí, bueno, no solo lo creemos, sino que además las experiencias que han tenido nuestro país vecino, Portugal, que a finales del 2011 ya lo puso en marcha, nos ha demostrado que un 30% de esos vehículos que circulaban por esas vías pasaron a las carreteras convencionales secundarias e incluso durante los primeros cuatro años en el sur de Portugal, en Algarve, aumentó la sinestralidad mortal un 50%. Por lo tanto, creemos de forma firme que el tener este tipo de tasa, este tipo de nuevo peaje que tiene que pagar el automovilista va a hacer que muchos de los conductores pasen a las carreteras más peligrosas que son las secundarias. Jacobo, los empresarios del transporte y de los autobuses que piden que ese pago no les afecte a ellos, ¿cómo lo veis vosotros? A ver, lo entendemos de partida, lo que pasa es que hay que entender que aquí lo que se quiere aplicar es una directiva europea, una directiva europea que dice cómo se tiene que gestionar un pago por uso de infraestructuras y que se piensa explícitamente que es un pago por el sobrecoste del deterioro que supone la movilidad de vehículos pesados. Entonces, lo que parece que razonablemente no debe estar en la foto es que sea un modelo que aplique a vehículos ligeros y que no aplique a vehículos pesados. Otra forma es el cómo se incorpora, digo, a qué redes de carreteras afecta, estoy de acuerdo con lo que decía hace un momento Antonio Lucas, cuál va a ser ese coste y cuál va a ser el modelo que desde nuestro punto de vista debería ser satelital y además nosotros incorporamos un concepto que es el bono de movilidad. 10.000 kilómetros gratuitos para todos los usuarios de ligero, 50.000 kilómetros gratuitos para todos los usuarios de vehículos pesados. De entrada, el 50% de la población nunca pagaría por el uso de esas carreteras. Claro, sube el precio a transportistas, sube el precio a los traslados en autobús. Antonio, ¿sube el precio del consumidor final? Es decir, ¿al final lo vamos a pagar los ciudadanos? Sí, o sea, ya lo decía hace un momento, el automovilista todos los años aporta 30.000 millones de euros a las arcas del Estado. Somos uno de los colectivos que por tener o por utilizar nuestro vehículo más está aportando a las arcas del Estado. Y además cuando se dice, no, solo lo paga el que lo utiliza. Bueno, es que el impuesto que ahora mismo graba a los carburantes ya tiene ese concepto. Cada vez que echamos combustible, porque utilizamos nuestro vehículo, ya estamos pagando unos impuestos. La cuestión aquí es tener unas infraestructuras de calidad por las que los automovilistas están pagando y no tener que pagar de nuevo una vez más. Y sería una tercera vez la que pagamos cuando construimos las carreteras, las pagamos con los presupuestos del Estado. Ahora los automovilistas estamos pagando por tener o utilizar el vehículo. Y ahora se nos quiere sumar un nuevo impuesto que consideramos que no es necesario. Porque imagínese, 30.000 millones de euros cada año y mantenimiento de infraestructura son 1.000 millones. Yo creo que la balanza está claramente a favor del conductor. Jacobo, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Desde luego esto promete debate para rato. Opiniones breves aquí. Joaquín, Carmen. Yo rápidamente te diría lo siguiente. En primer lugar, yo no quiero más bonos. Ya está el bono cultural, el bono de la luz. Ahora el bono para conducir no lo quiero. En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de mantener las carreteras. No tenemos por qué estar subsidiados ni que nos den un bono de 30.000 kilómetros. Es una exigencia del ciudadano que para eso paga sus impuestos. Yo sí quiero bono cultural, por favor. Sí, sí, sí. Cuanto más mejor. Lo que pasa es que lo que no entiendo es tantos años pagando impuestos y que las carreteras secundarias sigan siendo un peligro. Porque efectivamente este es el problema. Si ahora el conductor tiene que pagar peaje, va a elegir ir por la secundaria donde hay una mayor siniestralidad. Eso tendría que haber estado resuelto desde hace años. Cisco, Carmen, Patricia, Joaquín, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.